Si quieres tener independencia emocional y no tener dependencia tal vez de ese trabajo, de ese jefe, de tus padres, del dinero o de tener una pareja, es momento de que cambies tu mentalidad. No somos conscientes de lo que pasa en nuestra vida depende de cómo pensamos y sobre todo de nuestros patrones y nuestras heridas que se repiten una y otra vez y no somos ni conscientes. Y la vida nos lo pone para ver si lo superamos de una vez. Bueno, para esto, si no metes nueva información y entiendes como los juegos de la vida, pues lo vas a repetir una y otra vez. Y además, tus amigos y tu entorno te van a decir que tienes que hacer que están programados por el mismo programa. Cámbia ese programa, cámbia ese patrón, conociendo cómo funciona tu mente. Para eso, cada mañana te mando un truco y un consejo sobre mentalidad. De esta manera, vas a ir metiendo nueva información y tu perspectiva va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy en tu círculo ni de amigos ni de familiares, y te voy a dar nuevos apuntes que van a hacer que se creen nuevos surcos neuronales y por tanto empieces a pensar mejor. Soy especialista en mentalidad y relaciones, así que mete nueva información, piensa mejor y así tu vida cambiará también a mejor. Si quieres recibir estas cartas de mentalidad, lo tienes facilísimo en el link del perfil y se me gratis mucho.